¡Hola amigos peloteros! El jugador Claudio, el Taka Bieler, delantero argentino, acaba de rescindir contrato y sería el nuevo refuerzo del Independiente del Valle. Y ustedes se preguntarán, ¿no se supone que él iba a volver solo a Liga? Y yo les digo, bueno, la relación entre Claudio Bieler y Liga ha sido mala y buena, o mejor dicho, buena y mala. ¿Por qué buena? Porque durante el tiempo que estuvo en Liga Deportiva Universitaria, Claudio Bieler fue querido por la dirigencia, querido por los hinchas, bueno en sí, respetado y querido por todos. Fue un jugador muy importante en la Copa Libertadores y el goleador conjuntamente con Edison Méndez de la Sudamericana, un jugador sumamente importante. Ahora, se fue el de Liga y estaba a veces teniendo minutos y otras veces no le iba tan bien en los clubes del exterior y de pronto quedaba sin equipo. De pronto, otra vez, Claudio Bieler ponía en sus cuentas en Twitter, en sus cuentas de Facebook, que le encantaría regresar a Liga. Y la gente de Liga se empezaba a volver loca, los hinchas se empezaban a tuitear, que Claudio, que bueno que ya vayas a volver, que bueno que ya estés en planes. Y todo el mundo empezaba a hablar de Claudio Bieler, sobre todo los periodistas. Pero no quiero referirme a los periodistas nacionales, sino a los internacionales que decían que estaba cercana la vuelta de Claudio Bieler a Liga. Con esto que armaban los periodistas, que todo el mundo hablaba de Claudio Bieler, llegaba mucha prensa a oídos de otros equipos, otros equipos importantes. Liga le extendía una oferta a Claudio Bieler, porque eso dijo Esteban Paz, que le había extendido muchas veces una oferta. Y Claudio Bieler ni siquiera les respondía, ni siquiera hablaba con la dirigencia de Liga. Y más bien les llegaban otras propuestas, producto de esta prensa que generó Liga Deportiva Universitaria. Y Claudio Bieler se terminaba yendo a otros equipos, ni siquiera analizaba el tema económico en Liga. Y se iba a otros equipos. Entonces, seamos directos. Claudio Bieler utilizó muchas veces a Liga para salir del país. Incluso una vez dijo, ahora que estoy en el fútbol argentino, si es un gran paso, porque el fútbol ecuatoriano no tiene nivel. Como que, brother, te hiciste grande acá. Si es que a esto se le puede llamar grande. Pero bueno, Claudio Bieler llega al Independiente del Valle. Y mucha gente, he escuchado a un periodista que decía hoy, ¿por qué llega Claudio Bieler? ¿No se supone que Independiente del Valle tiene un proyecto muy bueno de formativas? ¿Por qué no ponen a un jugador joven? Y yo te digo, amigo, justo por eso contratan a un jugador viejo. Primero, porque es ecuatoriano. Segundo, porque tiene sus años. Entonces, Claudio Bieler lo que busca el Independiente del Valle es que no solo venga a aportarle a los futbolísticos, sino con sus años, con su experiencia, que venga a enseñarles a los jóvenes. Todavía hay jugadores en Independiente del Valle, sobre todo en delantera, que no están completos, que no están hechos, que no son la gran revelación, los grandes jugadores. Entonces, ¿qué mejor que traer a un delantero que es viejo, que tiene sus años, para este puesto? Porque sabes que tal vez en un año ya no esté Claudio Bieler, y simplemente ya dejaste formando a los jóvenes, a los reemplazantes de este jugador. Pero, recordemos muchos casos que ni siquiera eran jugadores viejos. Por ejemplo, el caso de Dixon Arroyo. ¿Lo sacaron de Independiente del Valle porque ellos lo sacaron? Porque atrás estaba Jason Méndez, estaba Alan Franco. Más atrás, vamos, lo sacaron a Daniel Samaniego, que tuvo una campaña excelente en el Independiente del Valle, porque atrás estaba Junior Zornosa, porque atrás estaba Gabriel Cortés. Entonces, es la filosofía del Independiente del Valle, que contratas a un jugador, y si tienes uno mejor atrás, el siguiente año, chao, por más buen jugador que sea, adiós, se acabó. Entonces, para la gente que sigue y le gusta el proyecto del Independiente del Valle, como a mí, no se preocupen, no hay ningún problema. Qué bueno que venga Claudio Bieler, porque es un jugador viejo, que no va a estar mucho tiempo como titular en el Independiente, y ojalá les enseñe mucho a los jugadores que vienen atrás. Bueno amigos, eso es todo, yo soy Jeff, no olviden de suscribirse en la parte de acá abajo, dejarme su like, y ahí nos vemos. Adiós. Adiós.